¿Qué es lo primero que vamos a trabajar en la situación a la que las personas trans pueden estar expuestas? Entonces tenemos una temprana expulsión del núcleo familiar. Expulsiones de todo tipo, del núcleo familiar, también del sistema educativo, también del sistema laboral y social en general. A mí me gusta siempre decir las palabras por su nombre. Muchas veces veo que los estudiantes y las personas, cuando una persona deja el sistema por ejemplo educativo, ponen abandono al sistema educativo. Tenemos que estar muy atentos a eso porque muchas veces asimilamos abandono a expulsión y son cosas bien diferentes. Si en un centro educativo no tratan a la persona por el nombre con el cual se siente identificado, sufre bullying, sufre acoso y eso pareciera que no es un abandono, sino es una expulsión de la institución y eso tiene que quedar registrado. Lo mismo en cada uno de los sistemas. Es muy importante a la hora que comunicamos con otras personas poner las debidas palabras al proceso. Pareciera que abandono depende de la persona y eso en este caso lo estaría haciendo. Y expulsión a los responsables que generalmente son las familias o el Estado. Después hay mucha expulsión de los padres en esto de la transfobia. Después tenemos expulsión del sistema de salud y acá nos interpelamos a cada uno de nosotros como integrantes del sistema de salud. Muchas veces las personas van al servicio de salud y se encuentran con personas que si no tienen la cédula cambiada no lo van a llamar o hablar por el nombre que se siente identificado. Acá siempre yo les digo a mis compañeros de trabajo que una ayuda y algo que genera confianza es decir a la persona, ¿te cambiaste el nombre de la cédula? Y te dicen sí y ahí podés reafirmar diciendo, ah, entonces ya tenés tu verdadero nombre en la cédula. Porque a veces asociamos que, comillas, el verdadero nombre es el que viene de nacimiento y el verdadero nombre que justamente cumple la función de nombre que es identificarnos es el nombre con el cual se identifica la persona. Después tenemos aquí también mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual. No hay que asociarla o asimilarla directamente, eso seguramente ya lo vienen en la clase de enfermedades de transmisión sexual, pero hay una alta prevalencia sobre todo de mujeres trans vinculadas al trabajo sexual y a los riesgos con los cuales corren estas mujeres a tener más prevalencia de infecciones de transmisión sexual, VIH y resto de infecciones de transmisión sexual. Crímenes de odio. Estamos muy acostumbrados a ver crímenes de odio vinculados a la violencia que sufren estas personas, tanto en el trabajo pero también en la familia, en la calle, etc. y violencia transfóbica. Habitualmente en estas consultas vemos que las personas nos cuentan que por la calle son insultadas, golpeadas, etc. y eso las limita a poder ejercer la vida libremente. Ahora vamos a hablar de los problemas específicos. Les dije que voy a hacer lo más resumido posible. Pero entiendo que lo que hablamos recién es la causa de la mayoría de los problemas que vienen después que son problemas específicos. Cuando la gente me pregunta por qué las personas trans tienen tan baja expectativa de vida y bueno, por todo lo que hablamos, por ser expulsadas de todos estos sistemas y no transitar la vida libremente, sin poder ejercer sus derechos. Nosotros, con Valeria Ramos y Facundo Tawada, generamos un cuadro, que lo van a ver, lo que van a tener aquí anexo y seguramente esté en un link, para ordenar bien los problemas que es lo que me quiero centrar con ustedes ahora en este momento. Dividimos los problemas en dimensiones específicos de varones trans y específicos de mujeres trans. Entonces vamos a ir a la dimensión prácticas sexuales. Las prácticas sexuales en mujeres trans principalmente están vinculadas a las que generan riesgo al trabajo sexual, que eso requiere, ni que hablar, tener algunos cuidados y algunas consejerías. Pero vamos a hablar en esta fila de varones trans que aquí, en las prácticas sexuales, hay infecciones vinculadas al virus de papiloma humano, el HPV. Y se les suma la dificultad de poder acceder al papá Nicolau. ¿Por qué? Porque acceder a un papá Nicolau, a un varón trans, implica ir a una sala de espera, generalmente llena de mujeres a esa sala de espera, y explicar que vengo a hacerme un papel, en realidad soy un varón, etc. Entonces nosotros promovemos que esa atención se haga cuando ya la persona conoce a ese médico, a esa médica y se haga en el consultorio. Eso podemos hacerlo los médicos de familia perfectamente, perfectamente cualquier profesional amigable, ginecólogo, etc. ¿Qué pasa con esto? Que al no poder acceder al papá Nicolau, hay mayor incidencia de cáncer de cuyo uterino, porque los pacientes que vemos, los varones trans que vemos, generalmente nunca accedieron a un papá Nicolau en su vida. Y hay mayor también, y no quiere decir que porque no tenga penetración, no puede, en el caso de que esa persona no practique prácticas sexuales, valga la redundancia, siendo penetrado o con sexo insertivo, digamos, no se contagia el HPV, porque el HPV, como sabemos, se contagia por varias vías, y de varias formas de las prácticas sexuales. En mujeres trans vinculadas a las prácticas sexuales, mayor incidencia de ITS, que ya lo desarrollaron las compañeras, y problemas de salud más vinculados a excesivos enemas. Para realizar prácticas sexuales, muchas veces se realizan enemas, sobre todo cuando son prácticas sexuales insertivas, anales, ellas son receptivas, muchas veces ellas, parte del saber propio, y nosotros los desaconsejamos, se realizan enemas de lavado, con agua de la canilla, eso genera irritación, muchas veces genera un modificación de la zona, eso genera hongos perianales, lesiones del ano, etc. Y es algo que tenemos que sí o sí ver en la consulta. Vamos a la dimensión entonces, adecuación corporal. Acá me voy a detener en varones trans, las adecuación vinculada a todo lo que tiene que ver con posibles consecuencias de la hormonización fuera de las pautas. Las personas trans, tanto varones como mujeres trans, se hormonizan fuera del sistema de salud, y eso tenemos que desalentarlo en todas las consultas. Hormonizarse fuera del sistema de salud implica graves riesgos a la salud. Muchas personas van a lugares de frontera, a Brasil, a Argentina, consiguen hormonización y se hormonizan por su cuenta. Eso, por ejemplo, en varones trans aumenta el hematopirito y hace que tengan graves problemas con consecuencias severas para la salud que pueden provocar su muerte. Entonces vamos a desestimularlo. Y problemas de salud prolongados por el uso de fajas excesivo o malas fajas. Acá tenemos que intentar asesorar que utilicen fajas por menos de ocho horas y utilicen el binder, que van a tener información también en el anexo de este video. Problemas específicos de las mujeres trans. Cuando hormonizamos, tenemos que estar atentos, y si se hace en forma clandestina aún más, a que va a generar mayor la habilidad emocional. Si esa mujer tiene ánimo triste, tuvo un intento de autodiluminación frecuentemente, etc., no es la oportunidad de hormonización porque le va a generar la habilidad emocional. Es decir, infecciones locales producto de clínicas clandestinas que inyectan silicona industrial. Tenemos que estar muy atentos a eso, no quiero aburrir en esta chava con eso, pero lo tienen en el anexo también. Importante desestimular la inyección de silicona industrial y aceite de avión en la zona pectoral, glútea o cara, lo van a tener desarrollado en el esquema que trabajamos con los compañeros. Hematoma, infecciones locales, etc., necrosis de tejido puede ser visto en forma frecuente porque estas mujeres hasta hoy, y lo vemos frecuentemente aquí en nuestro trabajo, acceden a este tipo de prácticas. Yo entiendo que cuando estas prácticas persisten es porque el sistema de salud todavía no se encuentra lo suficientemente abierto. Cuanto más cerrado está el sistema de salud, más abierto está el sistema clandestino y es una batalla que necesitamos dar ustedes y nosotros en cualquier lugar que nos encontremos dentro del sistema de salud. Sigamos entonces. Acá hay un problema que pocas personas saben y lo conocemos por nuestra experiencia. Es el trucado. Las mujeres trans se trucan, o sea que esconden los testículos traccionando hacia atrás, utilizan algo llamado bombacha trucadora o algo muy firme que genera microtraumatismos en los testículos. Y a su vez pasa esto. Las bolsas de los testículos tienen una función termorreguladora. Vieron que cuando hace calor, los testículos descienden. Cuando hace frío, los testículos se pegan al centro del cuerpo. Al tener los testículos pegados siempre al centro del cuerpo, esa función termorreguladora se pierde. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre algo muy grave, demostrado, que es como si fuera una criptorquídea, que decimos los médicos, que es cuando los testículos no descienden a las bolsas. Eso genera mayor riesgo de cáncer del testículo y genera infertilidad. Entonces tenemos que estar atentos a que las mujeres trans se trunquen la menor cantidad de horas posible porque a mayor las de trucado, mayor riesgo de cáncer y de infertilidad. ¿Sí? Sigamos adelante. Voy a meter el acelerador porque van a tener el esquema a disposición, pero quiero detenerme en algunos problemas que son específicos y que necesitan explicación. Como hablamos de trucado en las mujeres trans, vamos ahora también a hablar de la faja. Les dije que el BINDREN era la faja adecuada. Cuando no se usa en varones trans faja adecuada, ocurren lesiones características. Una lesión horizontal, subaxilar, mayor cantidad de hongos, las fajas se usan cuando hace mucho calor. Y algo que también hemos investigado en nuestro equipo y que es un saber que se ha generado propio en Uruguay. Al comprimir en una faja que no es adecuada, circunferencial, en una faja que comprime en forma uniforme, que no es el BINDR, la expansibilidad del tórax disminuye, entonces eso cambia y las personas quieren generar su voz más grave y contraen los músculos respiratorios accesorios. La suma de todo eso genera dos problemas muy prevalentes en los varones trans, que es la cervicalgia, dolor de cuello, que muchas veces las personas van a la emergencia y es una de las causas más frecuentes de problemas de salud en varones trans, se van con un diclofenac o cualquier fármaco a su casa y nadie les dijo en todo ese proceso que el problema de base que está generando esa cervicalgia es el mal uso de la faja. Y otro problema que genera es cambia la columna de aire más el esfuerzo de la voz más la contractura y genera disfonías frecuentes. Entonces van a ver varones trans con disfonías y con cervicalgia. Ahí tenemos una intervención muy fácil para hacer y que está a la mano que es desestimular y hacer esta consejería que estoy haciendo con ustedes para que las personas ataquen el problema de base y no tengan este problema de salud en forma crónica y frecuente que les puede generar daño para toda su vida. Sigamos adelante. Vamos a la dimensión uso de fármacos. El uso de fármacos es frecuente en las personas y vamos a hablar de las consecuencias de la organización clandestina que ya las describimos pero vamos a hablar específicamente de las mujeres trans con las consecuencias por ejemplo del uso del sildenafil. No puedo decir marcas aquí ahora no es el objetivo pero bueno esa es un poco la droga que es la droga que se utiliza para generar elecciones del pene. Muchas mujeres trans los clientes les piden tener que sean insertivas que sean mal llamadas activas en su trabajo. La organización hace que no tengan elecciones o no elecciones tan vigorosas para generar una penetración. Imaginen trabajo sexual la noche puede existir que también el cliente o ella consuma drogas cocaína marihuana etcétera tenemos que ver acá lo que ocurre con la mezcla de varias sustancias. cocaína hormonización que muchas veces hace que el pene no se encuentre en una erección como para una penetración más el uso del sildenafil que es el fármaco para generar las elecciones. Todo eso genera un combo muy importante y el uso frecuente del sildenafil tenemos que preguntarlo en la consulta porque es un uso problemático del sildenafil. Muchas lo utilizan y lo utilizan todos los días para poder ofrecer eso a sus clientes que muchos clientes se lo piden entonces con la hormonización tenemos un problema ahí. Entonces aparte del consumo problemático de alcohol marihuana cocaína no podemos olvidar de preguntar las densodas epinas que muchas veces es para bajar de alguna sustancia o para calmar la ansiedad etcétera recordemos la alta prevalencia de ansiedad que tiene la población LGTB en general y también no olvidar el sildenafil como en su uso problemático. No olvidemos que recién puse el foco en mujeres trans pero cuando estén en contacto con cualquier persona de diversidad sexual tenemos que hablar de los hábitos es importante el uso del fármaco fuera dentro del sistema de salud cuáles son los hábitos no sé para mencionar alguno que no quiero por extenderme mucho y que ustedes no lean el cuadro pero por ejemplo la depilación que tiene que ver con los hábitos que realizan las personas muchas veces mujeres trans generan infecciones de piel porque se tienen que depilar la entrepierna el ano y las formas de depilación generan cerca del ano infecciones y también en el rostro estamos muy acostumbrados a asistir infecciones de piel entonces tenemos que desestimular por ejemplo la acera y enseguida el maquillaje porque eso genera infección tenemos que hablar específicamente de la depilación y en qué forma la depilación se realiza ya no nos aburro y termino con los problemas de salud mental tenemos que hablar del IAE es un problema súper frecuente el intento de autoeliminación la lesión es autoinfligida los trastornos del sueño los trastornos de alimentación y el estrés postraumático importante las personas tienen trayectorias de vida complejas por las expulsiones que hablamos antes entonces no es posible que nosotros tengamos consultas con esta población y no interrogemos hay una herramienta que les recomiendo que va a estar desarrollada que fue creada por nosotros que se llama línea de la vida y aquí voy a detenerme en esto es tan importante acompañar a esta población que cuando más tiempo pasa entre que la persona se identifica su identidad de género y logra expresarse cuanto más años pasa en el medio más sufrimiento más intentos de autoeliminación más lesiones autoinfligidas y más problemas de salud mental si será importante entonces que el sistema de salud acompañe y acorte el tiempo entre la identidad y la expresión de género de las personas hemos hecho cientos de líneas de la vida en el Uruguay y en el exterior y ese problema se repite entonces está en manos nuestras acompañar en forma adecuada la expresión de género de estas personas con productos seguros y confiables voy con el último problema de salud que está vinculado al estigma y a la discriminación ¿si? la expulsión como les dije antes es la que genera la gran mayoría de estos problemas y acá voy a cerrar con lo siguiente siento que la expectativa de vida tan baja de esta población nos tiene que interpelar a nosotros como equipo de salud es muy importante porque tiene que ver con nosotros ¿si? mucha gente me dice y me plantea yo soy muy contador de anécdotas pero no lo voy a contar aquí por el tiempo pero mucha gente me dice inclusive estudiantes pero eso es parte de la vida privada de las personas no lo debo interrogar error esto es parte de la salud de las personas entonces en toda la trayectoria que tengo en esto nunca nadie se ofendió porque yo le preguntara ¿te sentís atraído o atraída por varones, mujeres ambos, ninguno? ¿cómo te identificas? eso muchas veces es la puerta para poder hablar y abordar estos problemas si yo doy por entendido que la persona que tengo en mi frente es una persona cis, heterosexual seguramente haga una consejería que está totalmente por fuera de la persona posiblemente me pierda de evitar que concurra una clínica clandestina posiblemente me pierda de hacer consejería para que no tenga infecciones de piel por el maquillaje posiblemente me pierda de hacer consejería para evitar que tenga cáncer de testículo posiblemente me pierda la posibilidad de que tenga un equipo de salud que acompañe y pueda vivir esta persona como tenemos todo el derecho todos nosotros y todas el derecho de vivir nuestra libertad y nuestra orientación sexual libremente acompañada por un equipo de salud ha sido un placer este intercambio con ustedes estoy a las órdenes en el curso y donde nos encontremos en la virtualidad de nuestras consultas que generalmente pueden ser a través de interconsultas que pueden enviar a los servicios en los cuales trabajo o a través de telemedicina un gustazo y a las órdenes o a través de telemedicina y a las órdenes de telemedicina y a las órdenes de telemedicina de telemedicina de telemedicina de telemedicina